Un día lo escuché a Franchella que decía que tenía, viste, súper exposición, brigada, cola, quilombo, de un laburo al otro, pero que siempre intentaba que en los actos escolares, por ejemplo, los hijos viesen que él estaba entre los padres y después se iba. Capaz que ni veía el acto. El humor te dio mucho, te dio todo lo que tenés en la vida. Sí. Pero por algún viaje a Salta, a Jujuy, a La Rioja, ¿te sacó cosas con tus hijos? Sí, 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 te saca mucho. Te saca mucho porque, además, básicamente, el laburo nuestro, aparte, en los medios, bueno, puede ser en cualquier horario. Pero los eventos generalmente son viernes y sábado a la noche. Claro. Ahora, bueno, con el tema de Morphie, que estoy reagradecido, pero ya prácticamente los domingos los veo después a las 5 de la tarde. Salvo cuando salga Haki Mate que vas a faltar a Morphie y lo vas a ver en tu casa. Obviamente, obviamente. Hoy. Obviamente. Pero sí, bueno, y después Julita, que también... Yo a Juliá la veo parecida a mí cuando era chico. No sé qué le veo. Sí. Que digo, en la sonrisa, en que es tranquila. Digo, Juliá es cuando era chico yo.